Con la participación de la Defensoría del Pueblo tuvo lugar una audiencia pública entre la Alcaldía de Cali y los habitantes del Jarillón, en donde se radicalizaron las posiciones. Entre chiflidos, reclamos e inconformidades, la Defensoría Regional del Pueblo realizó una jornada informativa entre habitantes del Jarillón del Río Cauca y funcionarios de la Alcaldía, quienes viven en la zona aseguran que se han violado todo tipo de derechos y piden un nuevo censo. La jornada se realizó por la gran cantidad de denuncias que le han llegado por la violación de derechos humanos. Hay que hacer todo el procedimiento cumpliendo con los principios mínimos de derechos humanos. Juan Diego Sá, gerente del Plan Jarillón, precisó que al finalizar el año deberán estar liberados los 2.5 kilómetros de Jarillón de los sectores Venecia y Las Vegas. Aproximadamente estamos en 59, faltan 59 procesos de restitución. Es importante decir que ya 89 personas, 89 familias han aceptado las compensaciones. Estamos haciendo un ejercicio especial con empresarios del plástico, 31 en total, que aceptaron escuchar las compensaciones. El funcionario descartó un nuevo censo, precisó que 69 cheques no han sido reclamados por los propietarios y que se han realizado 81 restituciones de bien de uso público. ¡Gracias! ¡Gracias!